¡Gracias! ¡Gracias! Yo le dije, de alguna parte las hago y empecé a trabajar con las mamás, con los niños, el domingo creíamos en el Este y empecé a jugar la segunda ronda del campeonato y salí quinto, no alcancé a clasificar para la historia pero jugué medio campeonato y el tercer, el segundo año que fue el año pasado, con todo el esfuerzo y con todos mis niños recién madurando, logramos llegar a clasificar cuarto. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Benjamín Marela, yo represento en este momento a Luis Bernardo Figgins, San Manuel. Estoy muy contento de haber salido aquí un poco. Estoy muy contento, esto que lo he enseñado desde muy chico, porque desde muy pequeño estoy en este gran equipo que ha pasado por mucha dificultad de repente, por falta de personal, todas esas cosas, pero gracias al esfuerzo de nuestro profesor que tenemos ya delante. Llegamos hasta aquí y logramos ser campeones. ¿A quién le dedicas el chico? A mi hermano y a mi mamá. ¿Me sale agarrado? Sí. Saludos. Yo también a mi abad. Saludos a mi abad. Gracias a mi abad. ¡Bes un celular! ¡Bes un celular! ¡Bes un celular! ¡Gracias! ¡Bes un celular! ¡Nos llamarios, vumbos! ¡Bes un celular! ¡Uno, dos, tres! ¡Seguro aquí! ¡Seguro aquí!